Es preferible pronunciarse, te lo digo de corazón, porque por lo menos te respetan. Que te maten mediáticamente o que te intenten matar, que te asesinen temporalmente no significa que puedan matar. Cuando te logran transformar, te matan cuando te logran confundir, te matan cuando tú aprendes cuál es el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti. Ahí es cuando te matan. Gracias. 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 Gracias.